Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y llevo muchos años dedicándome al mundo de las cocinas. Por mis manos han pasado miles de proyectos y en todo este tiempo me he tenido que enfrentar a muchas situaciones y problemas. Prueba de ello es nuestro canal de YouTube, donde encontrarás infinidad de ideas para tu cocina. Es posible que ahora mismo estés intentando diseñar tu cocina, pero no des con ese proyecto que a ti te enamora. Quizá hayas visitado otras tiendas, pero no consiguen plasmar sobre el papel la idea que tú tienes. Puede ser que tu reformista o tu constructora te esté solicitando ya dónde van todas las instalaciones y todas las tomas para poder ejecutar después el proyecto de tu cocina. No coincides con los horarios de otras tiendas, no te viene bien visitar otras tiendas por horario. O eres humanitas y quieres instalar tu propia cocina, pero necesitas ayuda con el diseño. Es normal, te entiendo perfectamente. Todas las semanas nos encontramos con personas como tú. Por eso, todo mi equipo y yo queremos ayudarte, queremos echarte una mano. Y para ello hemos creado el video proyecto, que tienes toda la información en nuestra página web www.cocinas.com. Te pediremos los datos básicos para poder comprender tu idea, para poder comprender cómo te gusta a ti la cocina. Ni te preocupes porque no tienes que estar pendiente ni de horarios ni de ubicación. Lo puedes hacer a cualquier hora ni desde cualquier parte. Es tan sencillo que lo puedes incluso hacer desde tu dispositivo móvil. Y no te preocupes si cuando comienzas te quedas a medias porque lo puedes guardar y recuperar cuando tú quieras. Con toda esta información vamos a desarrollar un proyecto de cocina profesional. Organizaremos una videollamada de una hora de duración, en la que compartiendo pantalla te vamos a presentar todos los fotorrealismos. Y entraremos en detalle en cada zona y en cada ambiente, por qué hemos elegido ese tipo de diseño y cómo hemos aplicado los colores y las texturas que a ti te gustan. Al término de esta videollamada te vamos a enviar a tu correo electrónico todas las infografías, todos los fotorrealismos. Porque esos fotorrealismos ya son tuyos y así los puedes compartir con las personas que tú quieras. Ahora ya solo te queda elegir si quieres que te lo presente alguien de mi equipo o si prefieres verte conmigo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Las cocinas que nos gustan.